Es un privilegio poder bendecirte. Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Vamos a empezar la serie Derramamiento del Espíritu Santo. El tema del día de hoy es algo que fue prometido. Leemos en Juan 16, 7 que dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Algo muy interesante de esta cita es que debemos de recordar que esta fue una promesa que Jesús hizo a sus seguidores. Una promesa de que ante la ausencia de él en la tierra de una manera física, alguien iba a quedar con ellos en su representación. Todavía hay personas que se hacen la pregunta si se puede orarle al Espíritu Santo o no se puede orar al Espíritu Santo, si se puede orar a Dios o a Jesús. Ellos tres son uno, dice la palabra de Dios. Lo importante acá es que Dios prometió algo y lo que él prometió, él lo cumplió. Él tenía muchos propósitos y uno de sus propósitos era a partir de ese momento de su sacrificio nunca más volverse a apartar con ellos, con sus seguidores. Y este espíritu no solamente iba a estar con ellos acompañándoles, derramando de la llenura del Señor, sino que dice que les iba a recordar todas las enseñanzas que él les había dado. No hay cosa más terrible que sentirse uno solo. Espiritualmente no estamos solos, ni aquellas personas en el tiempo de Jesús quedaron solos. Él les dijo hoy me voy físicamente, pero les conviene que yo me vaya, porque la presencia que va a estar con ustedes no está limitada a un espacio, sino que va a estar con ustedes todos los días de su vida y en cualquier lugar de este mundo. Póngase a pensar que miles y miles de personas caminaban día de días, horas de horas para poder escuchar a Jesús. Más ahora sus palabras iban a estar en sus corazones y en sus mentes. Muchos tenían que esperar que Jesús sanara al enfermo. Muchos esperaron que los discípulos sanaran a los enfermos, pero él prometió que su espíritu iba a estar con nosotros y ahora nosotros teníamos su poder también para llevar sanidad. Él lo prometió y él lo cumplió.